Daya ha hola a todos y bienvenidos a otro vídeo del Gato Chino. Hoy hemos viajado a Hainan que es la provincia que está más al sur de China y es una isla donde se está desarrollando muchísimo el turismo de playa y también deportes como el surf. De hecho este punto en el que estamos ahora mismo es la playa de Wanning y es uno de los puntos más importantes del surf y justo lo que tenemos aquí detrás es una competición de surf. Así que vamos a dar una vuelta por la playa y vamos a descubrir cómo es esta zona de Wanning. Pues la verdad es que a mí me explota completamente la cabeza de ver un punto de surf en China. Incluso los que nunca habéis estado en China no podríais relacionar directamente el surf y China pero sí sí que es verdad que últimamente el gobierno está desarrollándolo muchísimo ya que hay un equipo nacional con más de 100 surferos. Hoy no nos ha tocado un día súper soleado pero sí que es verdad que aquí hace una temperatura perfecta estamos con unos 20-23 grados mientras en la ciudad donde estaba antes en Hangzhou estamos prácticamente a 0-3 grados más o menos hacía un frío horrible y como podéis ver más o menos esta zona es todo una playa gigantesca muy larga donde muchísima gente surfeando. Y al fondo, como no, están desarrollando apartamentos para el turismo. He estado aquí paseando dando una vuelta por este campeonato de surf y aquí me he encontrado con un compañero que se llama Jenko. Está aquí, es parte del equipo nacional de surf de China y bueno les vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí en Hainan exactamente? Ah, we are the serving team of national. Yes, this month we have the three competitions. So, where are you exactly from? Ah, I'm from Stranpolis. How did you end up in Hainan doing surf? Ah, I'm from 2009 to Thailand and then study the sailing. Then this year's October then I learned the serving because China's serving just beginning so we need the coach from Australia because Australia's serving is very strong. Wow, thank you so much. Yeah, thank you. And good luck with the Chinese national team. Have a nice day. Bueno, el gobierno chino ahora está poniendo muchísimo énfasis en desarrollar prácticamente todo el país, ¿no? Y esta isla de Hainan es uno de los puntos más importantes, donde quieren abrirlo no solo al turismo local, al turismo de playa local, sino también al internacional. Incluso hubo una polémica hace no mucho en las redes chinas porque el gobierno dijeron que quizá esa restricción de internet que hay en China, que no se puede abrir Facebook, Twitter, YouTube y este tipo de redes sociales occidentales, que para los extranjeros que viniesen aquí por turismo podrían abrirlo solo para ellos. Y obviamente los chinos la liaron muchísimo en Weibo, que es el Twitter de China, y decían que claro, se sentían como unos ciudadanos de segunda dentro de su propio país, ¿no? Ridículo, porque vas a abrir una cosa simplemente para los turistas, pero no para la gente de aquí. ¿Qué es esto Luis? ¿Cuántas pulseras? Bueno, pues estamos haciendo un poco corporate, ¿vale? Estamos aquí convirtiendo en una familia son of the beach, todo el mundo. Entonces, para identificarnos tenemos unas pulseras que dice aquí, I'm a son of the beach, que es nuestro eslogan. Y luego el hashtag, The Beach Hanzhou. También tenemos las gorritas de The Beach, que acabamos de hacer. Tenemos la sudadera también, de The Beach. Y luego tenemos también camisetas, que aquí podéis reír a la chica. El truco es para que se desnuden, ¿vale? O sea, es lo que pretendíamos. Es una trampa. Es una trampa para desnudarlas. So, basically, what we are going to make today is we are going to try to teach you a little bit about surfing. Who has surfed before here? Anybody? One, two, three, four, five. Ok, so half of the people more or less surfing, but today we are going to teach you like the three main steps to get to surfing. Bueno, pues ahora ya sí que empieza la diversión con The Beach. Vamos a tener una clase de surf, a ver qué tal se me da, porque yo no he hecho surf en mi vida. La primera experiencia aquí en China. Recuerda, lo más importante es mantener tu energía, ¿sabes? Ahora, cómo mantener tu energía. Recuerda todo el tiempo sobre esto. Es siempre tres o cuatro camisetas, y luego, deslizando. A veces, hay tres o cuatro camisetas que vienen, y a veces, rápidamente, vienen otros tres o cuatro. Entonces, esperes, 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 paciente. Aquí, lo máximo que puedes hacer es que te vas y el agua es como tú. Ok, tal vez un poco más alto como tú. No, nadie sabe. No, nadie sabe. No, nadie sabe. ¿Qué es ça? El objetivo de esta sesión de surf es que de surf y poder sentir como un cat, sentiendo que estás haciendo el peso, ok? Ahora voy a explicar cómo hacer el cat. Ok, déjame mostrarles. Recuerda que cuando vas a empezar maddering, es un poco incómodo, pero es la manera correcta. Ven aquí y comienza a nadar. Llamado, hazlo fácil, no sufres demasiado. Y luego mover un poco y encontrarlo. Y es una segunda vez que se sienta que ya estás pulando por el agua, ok? Y luego corta. Aquí, aquí, puedes encontrar tu propia posición. Y luego mover, si lo haces tres veces, vamos a hablar después del siguiente paso. ¿Estás bien? Bueno, salga. ¿Cómo te sientes? Tres. Bueno chicos, pues ya he terminado mi primera clase, mi primera sesión de surf de mi vida. Ha sido muy divertido, lo que pasa es que cansa una auténtica burrada, porque estás todo el rato remando contra las olas. Te tiran todo el rato de vuelta y es bastante agotador. He conseguido coger alguna ola con la posición esta del gato, porque obviamente esa ya la tengo bastante trabajada en el canal de YouTube. Y nada, vamos a ver cómo continúa. A ver, estamos aquí en la playa, dando una vuelta, descansando un poco. Y vamos a intentar volar el drone, a ver si podemos tener unas buenas vistas aéreas de esta zona de Wanning. Bueno, pues ya son las seis de la tarde y empieza a atardecer. Aquí detrás todavía tenemos a mucha gente, muchos chavales de la isla surfeando. Pero nosotros lo que vamos a hacer es una clase de yoga que nos va a dar aquí una amiga de The Beach. Así que aquí estamos preparando por aquí detrás todas las alfombras para yoga. A ver qué tal, también es mi primera experiencia en yoga. Hoy está siendo un día de perder muchas virginidades. Y después de la clase de surfeando, la mejor manera de relajarse es hacer algo de yoga. Por favor, ponga tus brazos como yo. Abre tus manos. Ponga tus brazos. Ponga tus ojos. Y vamos a escuchar las escenas. Por favor, intenta relajarse. Patricio Ponga tus brazos. G comme ça ! Ponga tus brazos. ¡Ponga tus brazos! Le seguimos la siguiente casita en la paradisíaca isla de Hainan. Estamos celebrando el tercer aniversario de The Beach, la playa, no la prostituta. Y hoy vamos a hacer una maravillosa sangría tropical. Hola Jennifer, ¿qué vino nos has traído? Este... Vaya un finca moleí, buena erección. Eres tan gracioso. Y ahora disfrutemos de esta receta en slow motion cortesía de The Beach. Oh sí, deja que fluya todo ese finca moleí. Y dame un poco de zumo. ¡Y Sprite! ¿Su habitante? Por supuesto, la pulpa es mía. Y ahora bate como haciendo mayonesa. ¡Y listo para servir! Pero bueno, pero bueno. Esto está buenísimo, ¿no? No. Sabe de puta madre. No. Sabe mucho a barricas. Cato chino, ¿por qué llevas meses sin supervivir? Mira cómo muevo las manos. Bueno, pues ya el viaje está llegando a su fin. Estamos aquí en la super casa surfera que está llena de grafitis. Tenemos aquí también las tablas de todos los chavales surferos. Y ahora vamos a ver si buscamos a Luis y que nos cuente un poquito más sobre The Beach, ¿no? Debe estar por aquí, mira, justo. Luis, te vamos a molestar un momento, ¿vale? Por supuesto. Tú has organizado todo este tinglado. Yo soy yo. Así que nos vas a contar un poco qué es The Beach, ¿no? Venga, vamos. Nos vamos para allá. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿qué es The Beach? The Beach es una comunidad de amigos o familia de amigos que comparten su pasión por viajar, por el surf, por la playa y por el arte. O sea, todo comenzó hace cuatro años aproximadamente. Estaba por aquí viviendo en esta zona, en Hainan. El surf ha sido mi pasión desde chico. Entonces, lo que he descubierto es que en cualquier sitio del mundo al que vas a surfear encuentras gente con la misma energía. Totalmente decidí que en el futuro quería estar totalmente involucrado relacionado con esto. Entonces, empecé a trabajar en una idea de crear un proyecto, crear un hotel o un sitio donde pudiesen unirse gente que comparte su pasión por esto. Pero luego, pues casualidades de la vida, me tuve que ir de aquí de Hainan y tuve que volver a Hangzhou. Allí tenía el proyecto ya hecho, conocí a un amigo que compartía también un poco mi pasión. Y entre los dos dijimos, bueno, ¿por qué no montamos un sitio así cool con un rollito que a la gente le guste? Entonces empezamos a pensar y dijimos, oye, ¿y si lo llamamos The Beach? Que un sitio que se llame la playa, en un sitio en el que no hay playa, la gente le flipará y dice, oye, tú vámonos a la playa de fiesta. Es una manera muy sencilla de explicar qué es el concepto. Nos decidimos a buscar una casa antigua, una casa que estaba medio abandonada. La estuvimos reformando durante tres o cuatro meses. Y luego empezamos a darle ese toque de playita, ¿vale? Ese toque en plan, pues invitamos a algunos artistas a que pintasen en las paredes. Invitamos también a otra amiga nuestra, otra ucraniana, también artista, que empezó a decorar toda la casa, el diseño de interior y comprar un montón de cositas, darle el toque. Eso es un sitio en el que la gente viene a pasárselo bien, a hablar de viajes, hacemos fiestas, hacemos clases, hacemos eventos. Esto ha empezado realmente como una comunidad de amigos, una familia de amigos. Lo que pasa es que lo que he descubierto en la vida es que cuando pones en contacto a gente con muy buena energía, la gente empieza a desarrollarse internamente y empieza a sacar lo mejor de ellos mismos y empiezan a aportar ideas que son increíblemente valiosas. Entonces, es lo que ha pasado, ¿vale? Hemos empezado a conocer a gente, a juntarnos con gente, a hacer fiestas, a hacer cosas, y de repente, pues la gente ha empezado a darnos unos feedbacks y unas ideas que ha empezado a crecer, a crecer un poco. Y empezamos con una casa, finalmente hicimos dos más, una en Hangzhou y otra en Jainat, dos apartamentos más que estábamos promocionando por Airbnb. Y luego, pues, empezó a crecer un poco más y hemos comprado una vila también en Bali. Ahora en Córdoba estamos abriendo otra, tenemos en Málaga, tenemos incluso otra gente de otros países, de Italia, de las Bahamas. Pues también estamos haciendo más cositas, por ejemplo, relacionadas con arte, ¿vale? Nos gusta mucho el arte, nos gusta mucho ayudar a los artistas. Creemos que todo el mundo tiene un artista dentro. Hemos ayudado un poco, hemos fomentado que la gente saque el niño que tiene dentro y crear un montón de cosas interesantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, a una María que ha empezado a desarrollar su habilidad y ya, bueno, está pintando, está haciendo y nos ha ayudado a diseñar, por ejemplo, en plan, la marca de ropa que hemos hecho. O una amiga rusa, por ejemplo, Tania, que es la que nos ha diseñado toda la imagen corporativa de tal. Entonces, bueno, pues tenemos apartamentos, tenemos ropa, tenemos arte, estamos presentando en algunos eventos de arte y eso, y viajes, ¿vale? Hemos empezado a hacer también, ya que tenemos una comunidad y nos gusta el viaje, nos gusta la playa, entonces, bueno, pues aquí estamos ahora en la playita. Estamos celebrando el tercer aniversario de The Beach. O sea, tercer aniversario, ¿quién lo iba a decir? Empezamos como tal, el primer año hicimos una fiesta para celebrarlo, el segundo, y este tercer año hemos dicho tú, tenemos que ir a Hainan, a celebrarlo. Así que hemos venido 17 personas, 17 amigos, y hemos venido aquí a este punto en particular porque aquí fue donde todo empezó, ¿vale? Aquí fue donde todo empezó, en este punto, en este banco que estoy sentado, hace cinco años, antes de mudarme a Hancho, era donde pasé muchísimas horas diseñando el proyecto, mirando el mar y pensando qué podía ser en el futuro, cómo podía montar este proyecto. Y ahora, cuatro años después, pues estamos aquí celebrando el tercer aniversario, la comunidad ha crecido bastante, tenemos ya unos 20.000 seguidores alrededor del mundo en un montón de redes sociales. Hemos creado una comunidad de amigos y de gente muy crack, que eso no tiene precio, ¿vale? Eso es lo más interesante del proyecto. Muchas gracias, Luis, y mucha suerte con The Beach. Muchas gracias a ti. Ya os digo, si os interesa alguno, por ejemplo, conocer un poquito más de nosotros, os invito a que vengáis y os metáis por ahí en Instagram, por ejemplo. Tenemos el link donde tenemos todos los apartamentos, tenemos todos los canales y tal. Y bueno, espero que queráis unirnos a nuestra comunidad y, si os es posible, conocernos dentro de poco y pegarnos una junto o surfear un poco juntos. Así que nada, un abrazo a todos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este maravilloso viaje con The Beach. Quiero agradecer muchísimo a Luis, ¿no?, que me ha traído aquí a vivir esta experiencia. Y bueno, si alguien nos quiere encontrar en redes sociales, ¿dónde os puedo encontrar? Bueno, pues básicamente tenemos redes sociales internacionales, tenemos Instagram, tenemos YouTube y tenemos Facebook. Nos podéis encontrar metiendo las palabras The Beach, HZ, HZ es el disminutivo de Hancho. Entonces, todo junto. O si no, también podéis buscar mi nombre, que si buscáis Luis Sur, Luis y Sur, junto, aparece también en YouTube nuestros vídeos. Que os vayáis muy bien con The Beach y que nos veamos pronto en otro viaje, ¿no? Seguro, seguro. Haremos más y siempre invitaremos al gato chino para venir con nosotros, que es un gran elemento. Hátenme con nosotros. Maravilloso. Un nuevo sus peros. Hombre, sí, sí, he hecho mis primeros pinitos, no es lo más. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, le podéis dar al like, suscribiros al canal y también os voy a dejar el canal de The Beach y os voy a dejar todas sus redes sociales arriba, abajo, derecha a izquierda, el loguito también. The Beach, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, aloja. Chao, aloja. Chao. Chao. Chao.